Hola, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. ¿El actor Rafael Novoa se está separando de Adriana Tarud? El actor Rafael Novoa y su esposa Adriana Tarud estarían distanciados desde hace varias semanas, según reportan algunos internautas. Rafael Novoa y Adriana Tarud conforman una de las parejas más estables del entretenimiento colombiana. El actor y la reina que están juntos desde que se casaron en 2012 y son padres de la pequeña Alana, también han sido algo discretos con su vida familiar, aunque eventualmente usan las redes para evidenciar momentos importantes que tienen que ver con alguno de los integrantes de la familia. La pareja, que por cuestiones de trabajo se ha distanciado varias veces, ahora causa preocupación para algunos cibernautas que empezaron a especular sobre una posible separación. Al parecer la ausencia de publicaciones de la pareja donde se vean el uno con el otro, ha encendido las alarmas. Adicionalmente, en el pasado festejo del Día de la Madre, Rafael Novoa posteó fotografía o mensaje felicitando a la madre de su única hija. Las últimas publicaciones juntos que se registran en las cuentas del actor y la estrena colombiana datan de noviembre y diciembre del año pasado respectivamente. ¿Rafael y Adriana separados? Según la página que menciona la posible separación, también se ha visto a Rafael solo en las calles de Bogotá. Rafael, quien volvió a la pantalla luego de que RCN volviera a emitir Pura Sangre, la telenovela en la que comparte créditos con Marcela Mar, también estuvo en España haciendo parte del proyecto de Amazon Prim La Templanza. En Colombia también estuvo en Primate de la misma plataforma. El momento familiar más reciente que Rafael compartió con sus seguidores fue con motivo de la primera comunión de su pequeña Alana. El amor tan grande, auténtico y puro que siento por mi hija Alana es indescriptible. Cada etapa, cada momento de su vida es muy importante para mí. Te amo, hija hermosa, y las palabras siempre me quedarán cortas para expresar todo lo que siento por ti. Feliz primera comunión comparto con ustedes un día muy importante. Feliz comienzo de semana para todas, escribió el actor que incluyó dos fotos con su hija, pero en ninguna apareció Adriana. No olvides suscribirte, activar la campanita, un saludo amables suscriptores.